Aplausos 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 Es una advertencia a los santos O sea, ese es el comentario que yo les quiero dar el día de hoy Es una advertencia De que o santos O santos O apartados o apartados No hay otra forma Ahora, aquí vemos que Pinjas tuvo celo El celo es Lo que piensa el eterno del celo Eso ya lo he administrado en otros Otros audios es Debes servirme a mí Y no a los ídolos Y como aquí empezaron a idolatrar Primero a las mujeres Y luego al ídolo Entonces el eterno descargó su ira Y murieron 24.000 De la segunda generación Ahorita voy a explicar eso hermanos Porque es muy importante Y desgraciadamente lo mismo se va a repetir Gran parte de la primera generación La mayoría ya había muerto Ya había muerto Aarón, Miriam Que fueron de los últimos que murieron De la primera generación Pero lo que me llama la atención De esta parasha Como comentario es Uno Yo tomo la enseñanza Es una advertencia a los santos Que o santos o santos Dos Que el eterno dice Debes servirme a mí Y no a los ídolos Si no me sirves a mí Te destruyo Esa es la enseñanza Es algo grave hermanos Ahora Todos los que hemos sido llamados Y escogidos Por su gran compasión No es por nuestros méritos Tenemos que tener mucho cuidado En no fallar En no fallar Solo Aarón Y sus descendientes Tú lo sabes Tenían la que una Es decir El mérito de llevar El servicio del Mishkan Después del Bet-Gamitash Del templo Pero por mérito Pinjas Tuvo ese privilegio Es decir Él fue incluido por Yahweh En ese privilegio Entonces De ser incluido Junto con los hijos Los descendientes de Aarón Entonces Tus acciones Según lo que yo ministraba ayer Tus obras Tus acciones Y mis acciones Según lo que hagamos Para que el nombre del Eterno Del Todopoderoso Sea exaltado Eso será lo que el Eterno Tome en cuenta Perdón por la redundancia Para darnos coronas Y o galardones Y eso ya está grabado también Tema de coronas y galardones Entonces Yasha Toma aparte a Pinjas Lo toma en cuenta Y lo premia Le da un premio Recuerda La salvación es gratuita Es una dádiva Pero aquí Pero aquí está hablando Claramente la parasha De un premio Que le dio A Pinjas Es decir De ser merecedor De llevar Para que se entienda Ser parte de los sacerdotes Mal traducido Kuanín Es lo correcto Ahora La gente malvada Hace cualquier cosa Con tal de Hacerte caer O de hacerme caer No lo permitamos Hermanos Tenemos a Yashua Mashiach Entonces Con tal De prostituir A los israelitas Los mirianitas Prostituyeron A la hija De un príncipe Para seducirlos A ver Vamos a analizar esto Porque es importante No prostituyeron A cualquier mujer En el principio Sino prostituyeron Los mirianitas A la hija De un príncipe Eso es lo que me llama También la atención Es decir Que el diablo Yashua Mashiach Le reprenda Irá más hacia arriba En cuanto Nivel De poder Para Hacer caerte Hacer Que tú caigas O que yo caiga Yashua Mashiach Reprenda eso Entonces vean Todas las enseñanzas Que vamos Viendo en este comentario La advertencia A los kadoshim A los kadoshim Cuidado Tú pecas Te destruyo No me sirves a mí Y empiezas a servir A los ídolos Te destruyo Por eso quiero dar El tema el miércoles Sobre ataduras Y no voy a hablar De ataduras satánicas Y eso por favor Vengan el miércoles Conéctense hermanos Y inviten A muchísimas almas Y vuelvo a repetir Le da un premio El eterno a Pinjas Ahora tus acciones Y las mías Cuentan Las obras Cuentan también Porque con las obras Demostramos nuestra fe Como dije ayer Porque lo dice Santiago Jacobo Y vuelvo a repetir Con tal de prostituir Al pueblo de Israel Primero los midianitas Prostituyeron A la hija De un príncipe Eso es lo que me llama Mucho la atención Entonces El diablo Hará Hasta lo que Se le ocurra Con tal de hacerte Caer A ti Hacerte caer A ti Y a mí Yasha Jamashia Lo reprenda Depende de ti Y depende de mí Si caemos O no caemos ¿Cuál es la fórmula? Yasha Jamashia dice Oren Para no caer en tentación Entonces yo oro Todo el tiempo Y de eso es lo que Le quiero hablar En el tema Que voy a dar En unos minutos más Entonces Así actúan Los que no temen A Elohim No les importa nada He visto Y he conocido Casos hermanos De gente Que ha prostituido A sus propias hijas Con tal de ganar dinero Yo lo he visto Aparte de las noticias Pero yo lo he visto Personalmente O gente Que hace prostituir A sus propias hijas Con tal de obtener dinero Por ejemplo Dicen Mira Ese muchacho Tiene mucho dinero Te conviene Acuéstate con él Y después te casas Y después la fortuna Será nuestra Etcétera Es un acto parecido Llevar a la muerte A mucha gente Entonces se valen De la prostitución Por eso nosotros Siempre estaremos Recalcando No fornicar No ver pornografía Eso no es para los santos No es para los Que servimos a Yahweh O tú que Aunque no tengas Un ministerio como tal No Tu obligación Es mantenerte en santidad Son capaces La gente mala De esto Y de más Son capaces De todo Con tal de hacerte Caer Por favor La advertencia No lo permitas Cuidado entonces Hermanos Entonces la enseñanza Principal para mí De esta Para allá En el comentario Es la advertencia A los santos Y también a las Mujercitas A las santas En el capítulo 26 De números Empieza el censo De los israelitas Pero permítame Profundizar Sobre Pinjas Le otorgó Yahweh El honor Le dio El pacto de paz A ver Vamos a analizar esto Le dio Él dice Yahweh Mi pacto de paz Mi pacto de shalom Pero puede herse Shalem Como en el En el caso de Yaru Shalam Yaru Shalai O Yaru Shalem Que quiere decir Pleno Pleno Shalem No es paz Shalem Es pleno O sea Es total Shalem Yaru Shalem Yaru Shalai Si Entonces shalom Si viene de paz Pero también Shalem Significa pleno Significa todo Entonces a ver Aclaro esto Como dice en Segunda de Crónicas 16.9 Porque los ojos de Yahweh Contemplan toda la tierra Para mostrar su poder A favor de los que tienen Corazón perfecto Para con él Si tú tienes un corazón Perfecto Tienes Shalem Estás pleno En exaltar a Yahweh No te interesa Otra cosa más que Exaltar al Todopoderoso Trabajamos En lo secular Para ganarnos el pan Fuera de Shabbat Pero tenemos Shalem Que estemos completos Que estemos plenos Para servir a Yahweh Es como si fuera Hakol Todo Pero aquí es Shalem Entonces si tú Tienes un corazón Perfecto Como el de Pinjas En este caso Shalem Por eso el eterno Le da El pacto de paz Ahora Vamos a aplicarlo A nuestras vidas Si tú te consagras Desde la cabeza Hasta los pies En tu espíritu En tu alma Y en tu cuerpo Sin duda El eterno Te dará El pacto de paz Su pacto total Su pacto pleno Y entonces Es cuando viene Y nos bautiza En el Ruajacodes No es guardando El domingo No es guardando Días paganos Como se derrama El Espíritu Santo En el Ruajacodes Es guardando La Torah Entonces A ver La invitación Es esta Uno Advertencia Más bien la advertencia A los kadoshim De no caer Y a las santas Igual Si se escuchó Dos Que si tú quieres Si tú aceptas La invitación De Yahweh En este día Hoy Lo voy a decir Tal cual es Shabbat Pero es sábado 22 de junio Del año 2019 Gregoriano Si tú aceptas La invitación De Yahweh Ese bello grupo Este bello grupo Este bello grupo Ese bello grupo Que es grandísimo Bendito es el abacados Si tú aceptas Hoy La invitación De Yahweh De consagrarte En todo Escuchaste En todo El Eterno Te dará Su pacto De paz Y entonces Empezarás a experimentar Cosas que nunca Experimentaste Tendrás sueños Que nunca Habrías pensado Visiones Revelaciones Orarás por los enfermos Y para que el nombre Del Eterno Sea exaltado Yahshua los sanará Mientras no Tú tienes que tener Un corazón perfecto Como el de Pinjas Lógico En lo humano Perfecto Solamente el Eterno Pero nos hemos referido Acá que perfecto es Que tú aprendes Algo de Torah Y lo aplicas Rápido Aprendes Otra cosa de Torah Y lo aplicas Te hablan de Tebilá Y haces Tebilá Te hablan de Brimilá Haces Brimilá No dices Voy a esperar Y voy a pensar A ver si me conviene O no Esa gente La Eterno La desecha No le sirve Él quiere Que tengas Shalem Su pacto pleno Aleluya Entonces La invitación Ya está Ustedes deciden Hermanos Yo ya lo hice Desde hace muchos años No pierdas La mirada Del galardón Hermano Eso no es pecado Pensar en el galardón Pensamos en el galardón Porque saltaremos a Yahweh Aún más de lo que le hacemos ahora Entonces En pocas palabras El Eterno dijo A Pinjas Te regalo mi pacto Es un regalo Te lo entrego Como un regalo Pleno Y absoluto Que tremendo regalo Le dio Ahora Recordemos Que el Eterno No destruiría No destruiría A los Moabitas Porque de ahí Vendría Ruth Eso ya lo hemos estudiado Los Midianitas Planearon utilizar Al ídolo Moabita Para Pervertir a Israel Eso ya también Está explicado En las Parashot Ahora Pero que reflexión Tomo yo Para compartirles Con mucho amor A todos ustedes Hermanos Hermanos Nunca te confíes Del nivel elevado Que hayas logrado Si tú ya lograste Un grado De santidad O sea De santificación Más bien Porque santificación Es otra cosa Que santidad Ya lo hemos estudiado Somos salvos Por la sangre De Yahshua Y el Raja Codes Hace Que nosotros Nos santifiquemos El que sea santo Santifíquese Más Entonces A ver No te confíes Nunca te confíes Del nivel elevado Que hayas logrado Si tú dices Bueno Yo ya estoy En un nivel elevado Creo que ya no caigo No te confíes Yo sigo orando Cada segundo De mi vida Es un decir Prácticamente es así Me levanto Oro Voy a mi consultorio Oro Regreso Oro Estoy comiendo Oro Si platico Con mi familia Y demás Pero todo el tiempo Es en comunión Con el eterno Nunca te confíes Del nivel elevado Que hayas logrado Porque siempre Debes de De tratar De ascender Más Y más No para Nuestro orgullo Hermanos Sino para agradar A Yahshua Mashiach Porque si no lo haces Si no sigues creciendo La posibilidad De una caída Siempre está latente En cualquier momento Podrás caer El eterno No lo quiera Por eso sigue creciendo Ora más Ora más Una hora Ora vas a orar Dos horas Ora más dos Ora hora tres Y así Ahora Escuchen esto La palabra Retroceder No solamente Es como un retroceso Valga la redundancia Activo Sino es el retroceso Pasivo O ausencia De progreso O sea una persona No necesita decir Voy a retroceder Ya conocí a Torah Ya guardaba Shabbat Ya comí a kosher Solamente alimentos puros Según la Torah En Levítico 11 Etcétera Pero el retroceder No quiere decir Irse hacia atrás Y empezar a comer cerdo Por ejemplo Que suceda Una abominación No Sino el retroceso Puede ser Una ausencia De progreso Si tú no progresas Cada día Y yo no progreso Cada día Como mesiánico Es un retroceso Si yo no crezco Cada día Como mesiánico Es un retroceso Aunque no esté comiendo Lo que se me antoje Vuelvo a repetir esto Es un retroceso Activo Es decir Se convierte Un retroceso Más bien pasivo Yo no hago nada Dejo de crecer Ya no estudio La Torah igual Ya no tengo La misma intención De leer salmos Todos los días Hermanos Mucho pueblo Está desarmado Ya hablé Sobre la armadura La oración El ayuno La palabra Del eterno Bendito es su nombre La fe Etcétera De todo eso Habla Rav Shaul Y la Biblia completa El Tanaj La Torah Entonces si tú Dejas de orar Si tú dejas de ayunar Si tú ya no lees salmos No estás creciendo Estás retrocediendo Aunque no hagas Pecados escandalosos Como ver pornografía O hacer tracalerías Estás retrocediendo Hermano Tú tienes que crecer Todos los días Enamórate de Yahshua Yo te invito El eterno te invita A través mío Ahora atención Cada día Requerimos más luz Este mundo Se está poniendo Cada día Más en tinieblas Más marchas Lesbigo-gate O sea Más marchas De homosexuales Y transexuales Y tanta porquería Del diablo Entonces Y lo digo tal cual Porque así lo habla La Biblia Que los homosexuales No heredarán El reino de los cielos Entonces Si tú No progresas No quiere decir Que te retrocedas Y que ya no guardo Shabbat Ya no guardo las fiestas Pero tal vez ya no lo hagas Con el mismo amor Con la misma intención Entonces tu luz Se irá apagando Estás en retroceso Y yo decía hace un momento Que cada día Necesitamos más luz Ser más luz Porque este día Cada día Está más en tinieblas Cada día Hay más confusión Eso es Babel Babilonia Cada día Hay más confusión Y cada día Las tinieblas Hermanos En Tehuacán Y en todo el mundo Serán más densas Las potestades Están cayendo ya La gente Se está volviendo loca Le interesa solamente El placer carnal El alcohol La droga El sexo No en el plan De Elohim Etcétera Etcétera Entonces Tú necesitas Ser cada día Más luz Si tú Escuchen bien Porque es una advertencia Esta para allá Es más allá Si tú Dejas de crecer Si tú Dejas de prosperar En cuanto a lo espiritual Es retroceder Serás menos luz Y entonces Cuando ya no te des cuenta O cuando Ni siquiera te des cuenta Como en el caso de Sansón Estarás sirviendo a los ídolos ¿Qué pasó con Sansón? Idolatró a una mujer Dalila Y ni siquiera se dio cuenta Y perdón que sea repetitivo Cuando el Roaxacode Se le fue Si se entendió Todo esto hermanos Cada día Hay más tinieblas O cada día Hay más luz No Pero nosotros Debemos ser Cada día más luz Tenemos que ser luz Para las naciones Éxodo 19 Verso 5 O sea Para eso Nos llamó El Eterno A Israel Y aquí están Parte de las 10 tribus De Israel Aleluya Y no dudo También la amada Casa de Judá Ahora escucha Si te conformas Con los logros De ayer También es retroceso Ya hice suficiente Creo que ya Oré bastante Ayuné Leí bastante La Biblia ayer Hoy no voy No voy a hacer nada Voy a descansar Nuestro descanso Está en Yahshua Es así Si tú te conformas Con los logros De ayer Es un retroceso Y en cualquier momento Un dardazo Que manda el diablo Te pega Y te hace caer Cuidado Cuidado Sé lo que te estoy diciendo Porque he ministrado Gracias a Yahshua Mashi La gloria es para él Miles de miles De almas De varios países Y muchos ya no están Ya cayeron Ahora También esta parasha Habla sobre La división De la tierra La tierra prometida Es dividida Entre las tribus Está el censo De los levitas Y fue por sorteo Que cada tribu Recibió una parte En la zona física Conectada Con la naturaleza Espiritual Determinada Por ejemplo Cada tribu Tenía algo O eran navegantes O eran comerciantes O eran doctos En la Torah Lógico Los levitas Etcétera Entonces Cada tribu Recibió una parte De la tierra Según Su espiritualidad Según su naturaleza Lo que el Eterno Les había regalado El Eterno Te va a dar Una parte De la tierra De Israel Y escuchen bien Porque vamos Para allá Bendito Si no lo crees Es que no eres Israelita Pero tienes Que creerlo Si es que eres Israelita Te dará una parte En la tierra De Israel Según la naturaleza Espiritual Determinada Según la tribu De la que vengamos El Eterno No va a repartir La tierra Entra en todos No, no es así No es así Como le están haciendo Ahora Que se hace aliyah Y dicen Bueno, tú ven a Israel Y el Rabí No va a determinar Dónde vas a vivir Tú vas a vivir En este condominio En el quinto piso Y no puedes pasar Hacia la otra calle Etcétera Así es Créemelo No va a ser así Y Asha es bueno Y Asha es bueno Y él es el rey Pero a cada tribu Le va a dar O sea, si tú vienes De X tribu No quiero entrar En detalles Te va a dar La parte de la tierra Según Para los que pasen Vivos al milenio Escuchen esto Según la tribu Que vengas La naturaleza espiritual Maldeterminada Y así como el Eterno Dio la tierra A las tribus A las doce tribus Así también De la tribu Que vengas Te tocará El pedazo de tierra Allá El Eterno Es un elojín De orden Primera de Corintios Catorce Cuarenta No es Pásenle bienvenidos Y todos como manada No va a ser así Aleluya Vayamos abriendo los ojos Amen Que sabes hacer Que es lo que tienes Cuáles son tus características Espirituales Así repartió la tierra El Eterno Por eso ya ministré Estaban las tribus Así 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 Con sus estandartes Etcétera Etcétera Todo eso ya está ministrado En el canal de Youtube Shalom 132 Ahora Cada uno de nosotros Está dotado De virtudes específicas Y cada Esa Esas virtudes específicas Nos hacen ser Únicos En el universo Y no es para Vanagloria Tú eres único Esto recuerdan Es una congregación Mesiánica seria No ministramos cábala Ni hacemos negocio Ni nos interesa Estar ministrando Prosperidad económica Y que la gente Va a tener un millón De dólares Y tontera y media No Queremos el bienestar De todos Pero ponemos los pies En la tierra Aquí estoy hablando De que tú tienes virtudes Y esas virtudes Son únicas Te hace un ser Único y específico Dentro del maravilloso Sistema del universo Que el eterno creó Cuando hablamos De oración Dijimos que la oración Sale de nuestra boca Y viaja En lo espiritual Si pudiéramos Medirlo En lo físico Serían billones De kilómetros Pero como es que Nuestras oraciones Llegan al tercer cielo Hasta donde llega Al tercer cielo Tres billones De kilómetros No lo sabemos Eso nadie lo puede decir Ni hay que inventar nada Entonces tú Con tus virtudes Hermano Explota todo lo que tengas Es decir Utilízalo Todo lo que tengas Todos los dones Sabes cantar Canta Sabes tocar algún instrumento Habla con el a Isaías Para entrar a la orquesta Sabes limpiar Y lo haces perfectamente bien Porque hasta eso Hay que saber barrer Introducete al ministerio De la limpieza Fuera de Shabbat Etcétera Explotemos Todo lo que tenemos Hace poco Hace poco Cuando estuve hablando Ahora en el viaje Con unas personas Me decían Les regalé un disco Pensábamos que eran alabanzas Pues ellos no saben ¿Verdad? No son temas Y mire Aquí está este ¿Pero quiere usted alabanzas? O sea ¿Exaltaciones? Sí Aquí está uno Mire Tenga Yo este Bendito Ya su camisilla Me dio La inspiración En la música Ah sí Y luego ¿Y qué más? Y también usted doctor Sí También usted doctor Sí Y esto Y el otro Entonces A verdad te cuenta Lo que el eterno Me ha bendecido Lo exploto ¿Qué me escuchó? Explota lo que tienes Sabes hacer mil cosas Y no haces nada O haces una Un trapito Ya Me canso Puedes hacer mil cosas ¿O no? O no ¿Verdad? No Porque no todos contestaron ¿Sabes hacer mil cosas o no? Hazlas Sirve a Yashua A través de la Keila Hoy tuvimos muchísimas visitas Estuve yo ministrando Hermosas familias Aquí en la oficina Que por cierto Vamos a poner aire acondicionado Porque acabé Así como agotado Cuando entraron los ancianos Les dio el golpe de calor Porque si Es un calor tremendo Aquí adentro Entonces A ver La idea es Yo te estoy ministrando Ahorita con fuego Estoy cansado Si Pero tengo fuego De Rojaco Deshagamos las cosas así Hermanos Exaltemos al eterno Y exaltémoslo bien Batí las palmas Salmo 47 Verso 1 Aleluya Ahora Atención Hubo un censo Hubo un censo Pero este censo En este censo Ya no estaban los que murieron En el desierto Aquí ya en números Es De lo que estoy hablando Eran números 26 Era otra generación Ahora vamos a analizar Algo grave Solo Josué Y Ejoshua Y Kalef Sobrevivieron Y a eso ya lo sabemos Entonces Este censo Del que habla acá Se llevó a cabo Antes de la muerte De Moshe Antes de la muerte De Moisés Ahora Atención Mucha atención ¿Quién atiende? Los 24 mil Israelitas Israelitas ¿Qué dije? Los 24 mil Israelitas Que murieron Eran de la segunda Generación Eso es lo que va a pasar También Y yo estoy llorando Están naciendo Más almas Pero no creas Que todas esas almas Que están naciendo Tú que eres Kado Si me entiendes Allá y acá No creas Que todas esas almas Van a sobrevivir Muchos van a apostatar También Tú persevera Persevera Porque esos 24 mil Israelitas Que murieron Eran de la segunda Generación Ya no eran de la primera El pueblo es rebelde El pueblo es necio Pueblo loco Y ignorante Le dijo Moshe O Yahweh A Moshe A través de Moshe Entonces esto es muy grave Yo estoy contento Porque están naciendo Miles de almas Para cabo de Yahshua Mashiach Y la gloria es para él Porque él es el que agrega A los que han de ser salvos No yo Ni tú Nadie Solamente Yahshua Pero de esa segunda generación 24 mil Murieron Rápido Cayeron En En el pecado Sexual En el capítulo 27 De números Selofiaz La herencia Es la palabra correcta O el nombre correcto Moshe Observa la tierra prometida Desde el monte Y ya dije Que fue una visión espiritual Porque desde el monte Piscano Se podía ver Todo el territorio De Israel Fue una visión espiritual La que le dio Yahweh A Moshe Y Yahshua Aquí Reemplaza a Moshe En la conducción Del pueblo En números En el capítulo 28 Viene Todo lo que es La ofrenda La ofrenda diaria Musaf Adicional a Shabbat Musaf Adicional a Roshodes Musaf Adicional a Pesach Musaf Adicional a Shavuot En el capítulo 29 La ofrenda Musaf De Yon Teruah De Yon Kippur Y de Sukkot Etcétera Etcétera Ahora Cuando Vemos que Moshe Moisés Dice El ojín De los espíritus De todo ser Ya lo expliqué Quiere decir que Yahweh conoce Todos los espíritus Es que Es que por ejemplo Como la palabra de ayer Invocar No pero esa palabra La utilizan en los templos Espiritistas No yo no la voy a usar No Quiere decir llamar Y nosotros llamamos Al único el ojín vivo Y verdadero Yahweh Yahshua es su nombre Entonces cuando se diga El ojín de los espíritus De todo ser Es Tú conoces Todos los espíritus Él conoce Hasta cuántos cabellos Tenemos en la cabeza Está escrito A punto de morir Moshe pide El líder es algo más Que comprenda ¿Ya lo expliqué ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Aleluya Entonces tiene que comprender A cada persona De acuerdo con su necesidad ¿Acaso los que ministran Hacen eso? A los que les gusta Que les llamen rabinos Se dan cuenta Cuánta hipocresía Hermanos Por eso la frase Virtuosos Aprendemos algo Y obedecemos Aprendemos algo Y obedecemos El eterno no aprende nada Él sabe todo Pero el eterno Está queriendo Yahshua Decir Bueno Ustedes tienen que Ser perfectos Que hacer las cosas bien Con excelencia Extraordinarios O sea extra El extra El extra de lo ordinario Y luego es Que los dirija Exactamente igual A todos Tengan dinero O no tengan dinero Sean blancos O sean de color Sean altos O sean chaparritos Que los dirija Exactamente igual Que no haga Diferencias Que no sea racista Que no sea elitista Porque eso ¿Cómo se mueve En las congregaciones? Inclusive Muchas mesiánicas Que no son parte De Gozo y Paso Muy elitistas Y es lo que Se cumple ahí Lo que dice la Biblia Llegan con anillo De oro Y un carro Último modelo Pase señor Póngase aquí enfrente Por favor Y al pobre Le dicen Quédate ahí parado Eso me consta Nadie me lo ha contado Bendito es el eterno Ahora Tiene que ver Un líder Tiene que Atender Independientemente De sus diferencias O sea Tiene que haber Comunión En la doctrina Yahweh Es Yahshua Surwaja Codes El día correcto Es el Shabbat Festejamos las fiestas Todos los pactos Santidad Nada de pecado Pero tiene que Independientemente De las diferencias Es otra cosa O sea No porque a ti te guste El rojo Y a mí el café Nos vamos a pelear Esas son tonterías Pero hay gente Que lo hace Y algo que me llama Mucho la atención En números 27 Que salga Por ellos Que salga Por ellos O sea Que por su amor Sea capaz De todo Como Moshe Bórrame De tu libro Si los vas A destruir Tremendo ¿Verdad? El libro De la salvación Hermanos El libro De la salvación O sea Ese es un líder Verdadero Otro líder Sale corriendo Le importa Un bledo El rebaño Y lo bota El rebaño En alguna congregación X o Z Que no Lógico No es parte De gozo y paz Llamaron a uno Que se llamaba Rabino Empezaron a discutir En plena predicación Empezaron a discutir Y el rabino Se quitó El rabino Se quitó El talit Y lo aventó Pues como Es lógico ¿Cómo va a aventar Uno el talit? Se ve que no sabe Ni siquiera Lo que es el talit Porque el talit Significa El reino Aleluya Entonces Se pelearon O sea ¿Ves cada circo? Hay cada circo Cada payaso No debemos De hacer esas cosas Aquí concluyo El comentario De la parashah Pero hermanos Por favor Este Este Va a ser El próximo examen De una vez Lo comento Con todo amor Lo anotas Por favor Saquen Para que me acuerdes Este Este comentario De la parashah Va a ser El próximo examen No del 29 de junio Sino al siguiente Antes de Rosjores Que el eterno Les bendiga Escribete La parashah